La verdad es que queríamos empezar bien el campeonato, sabíamos que era un rival muy difícil el Huesca, un campo complicado, que allí siempre cuesta ganar. Y bueno, yo creo que salimos con la mentalidad de apretar mucho arriba, los primeros minutos se vieron un equipo que no dejaba salir apenas al Huesca y yo creo que la idea era esa, encajamos el gol, hicimos el gol pronto, eso yo creo que nos ayudó en confianza y en estar más armados atrás. Y bueno, nos pusimos 0-3, que bueno, que al final, ellos en dos jugadas, pues al final sí que es verdad que nos hicieron gol. Pero bueno, yo creo que el equipo estuvo todo el partido muy bien y bueno, la idea es seguir así y sumar ahora contra el Real Oviedo otros tres puntos. Delante de nuestra afición y sumarse y no sería muy importante. Sí, bueno, lo teníamos clarísimo, que bueno, que sí que es verdad que la pretemporada no fue la soñada por ninguno, pero bueno, al final pues lo importante es la Liga, empezamos bien, el equipo se vio con otras sensaciones, que era lo importante y bueno, sí que es verdad que la semana se lleva diferente a sacar un resultado negativo, pero bueno, yo creo que estamos trabajando bien día a día para cuando llegue el sábado o el domingo hacer un buen partido y siempre intentar sacar los máximos puntos, que son los tres puntos. Sí, sí que es verdad que un gol te ayuda en confianza, en pisar más área, en intentar llegar más y bueno, eso es lo que es mi reto, mi reto es intentar pisar más área, intentar terminar la Liga o bueno, aún es demasiado pronto para decirlo, pero sí que ayudar al equipo con goles si se puede ser y si no, pues bueno, con trabajo y con la ilusión de hacer un buen partido y ayudar al equipo. Yo creo que tenemos jugadores arriba más de suficiencia capacidad goleadora y bueno, esperemos que nos ayude mucho la gente de arriba a meter goles y a sacar los tres puntos, que es para lo que trabajamos. Sí, aquí bueno, el míster yo creo que yo lo conozco del año pasado y bueno, es eso, lo que quiere, lo que quiere es que siempre nada más perdamos el balón, pues presionemos la pérdida y bueno, el que no presione, pues lo tiene difícil de jugar, pero yo creo que mis compañeros y yo lo estamos captando bien y yo creo que todo el mundo está muy enchufado en esa faceta y la verdad es que estamos trabajando muy bien. El equipo está más que capacitado para cualquier rol, pero bueno, yo creo que en casa, pues también, cuando habrá momentos que no tengas el balón, también tendrás que apretar igual que fuera de casa. Nosotros vamos a seguir igual y bueno, esperemos junto al Oviedo, pues eso, sabemos que es un gran equipo, es un histórico, sabemos que tiene muy buenos jugadores, ha fichado muy bien y hay que hacerlo, hay que salir igual de enchufados que salimos en Huesca y intentar, pues bueno, desde esa línea, pues intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, no, yo prefiero día a día, trabajar para mí, a mí lo que la gente opine, pues al final me tiene que dar igual, yo trabajo para mí, para el equipo y donde esté y yo creo que es para lo que he venido aquí, para ayudar al equipo a estar lo más arriba posible independientemente de lo que la gente opine o no de mí. Sí, hombre, claro que sí, el Oviedo siempre es un equipo que ha estado lo más arriba posible y bueno, es un equipo que tiene muchos aficionados y es uno de los equipos que tiene que estar mínimo en segunda división y bueno, sé que es bonito jugarlo, no sé los aficionados que vendrán de ellos, pero supongo que también vendrán muchos, esperemos que nuestra afición, pues este 10 como siempre, como estuvo en la presentación, que viví yo aquí y bueno, esperemos que nos apoyen mucho, que nos hace mucha falta la afición y tener el respaldo de ellas, de ellos.